Con sentimiento Supercalenda Show Decir te quiero Decir amor No significa nada Las palabras sinceras Las que tienen valor Son las que nacen del alma Y en mi alma nacen Solo palabras blancas Preguntas sin respuestas Llenas de esperanzas Un amor como el mío No se puede ahogar Como una piedra en un río Un amor como el mío No se puede acabar Y estando lejos Te olvidó Y no se puede quemar Porque está hecho de fuego Ni perder ni ganar Porque este amor no es un juego Sueños que son amor Son sueños que son dolor Yo necesito saber Si quieres ser Mi amante No se puede ser No se puede quemar Es bonito reír, amar y vivir todo por alguien Y si es preciso sufrir, llorar o morir por ese alguien Yo necesito saber si quieres ser mi amante Yo necesito saber si quieres ser mi amante Sueños que son amor, son sueños que son dolor Yo necesito saber si quieres ser mi amante Sueños que son amor, son sueños que son dolor Yo necesito saber si quieres ser mi amante Y dime mi amor, quieres ser mi amante Sueños que son amor, son sueños que son dolor Sueños que son amor, son sueños que son amor Yo necesito saber si quieres ser mi amante Pero contigo Quieres ser mi amante Pero contigo Quieres ser mi amante 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 Márcame Canelo Yo voy a callar un día más Si tú no dices nada Hace mucho tiempo nuestro amor está sufriendo Porque no das nada Hoy estoy cansado de esperar a que te cambien Ya estoy harto Todos mis detalles y carices de mi cuerpo No tocan tu alma Crees que me tienes seguro Crees que te amo con locura Pero quiero decirte que se acabó Si señor Me voy a ir sin despedir Es hora de acabar con esta tortura Fuego fatal que me queme el alma Me voy a ir Lo paso de ti No haces otra cosa que pensar en ti misma Piel de metal Ya no me hace falta No voy a esperar un día más No quiero tus migajas Quédate en tu cuerpo Quédate en tu cuerpo tus detalles Y tu tiempo te van a hacer falta Yo estoy cansado de esperar a que te cambien Ya estoy harto Ya estoy harto Todos mis detalles y carices de mi cuerpo Piel de metal Ya no me hace falta ¡Piel de metal! Bueno, que lo baile ¡Yoni! ¡Yusén! ¡Vaya! ¡Hey! Me voy a ir sin despedir Es hora de acabar con esta tortura Juego fatal, que me queme el alma Me voy a ir, yo paso de ti No haces otra cosa que pensar en ti misma Piel de metal, ya no me haces falta ¡Ándale chico Pineda! Y para ti también, mi hermano de alma, Julio Gómez Allá en la Ciudad de México Me voy a ir sin despedir Es hora de acabar con esta tortura Juego fatal, que me queme el alma Me voy a ir, yo paso de ti No haces otra cosa que pensar en ti misma Piel de metal, ya no me haces falta Y ahora, ¿tú tienes el sabor? Con supercalenda ¡Yo! ¡Yo! Estoy desesperado La vida mal me ha tratado Soy un pobre fracasado Mi problema es que estoy salado Ya no salgo de la esquina Prefiero estar encerrado Solamente me hace falta Por un perro ser salpicado Me corrieron el trabajo No me dieron ni las gracias No casi liquidación Caminando molesto Llegando a mi casa Me atropella un camión No ha terminado todo El tiro de gracia Mi vieja me lo dio Como no tengo dinero Soy un pobre fracasado Como un perro me dejó Estoy salado Estoy salado Les juro Estoy salado Estoy salado La vida mal me ha tratado Estoy salado Les juro Estoy salado Me haré una limpia Y por si estoy endrujao Estoy desesperado La vida mal me ha tratado Soy un pobre fracasado Mi problema es que estoy salado Ya no salgo de la esquina Prefiero estar encerrado Solamente me hace falta Por un perro ser salpicado Me corrieron el trabajo No me dieron ni las gracias No casi liquidación Caminando molesto Llegando a mi casa Me atropella un camión No ha terminado todo El tiro de gracia Mi vieja me lo dio Como no tengo dinero Soy un pobre fracasado Como un perro me dejó Estoy salado Les juro Estoy salado Estoy salado La vida mal me ha tratado Estoy salado Les juro Estoy salado Me haré una limpia Y por si estoy endrujao Y como lo baila Santana Allá El bebito loco Chaleo 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 Estoy salado Les juro Estoy salado Estoy salado La vida mal me ha tratado Estoy salado Les juro Estoy salado Me haré una limpia Y por si estoy endrujao Y por si estoy endrujao En las grandes velas Todos nos divertimos Con los mayordomos Felices compartimos Así somos la gente del Istmo Pachangueros y muy distinguidos Poquito a poquito Sentimos el calor Del embriagante de vino Y la cerveza con limón Así somos la gente del Istmo Pachangueros Y así lo vivimos Vamos a bailar Con tu rebote al cuello Con la vida probadita Vamos a gozar De la cismeña preciosa De bañaditas luz En tu cuerpo Cadenciosa Todos los cismeños Y entrados en calor Reparten su botana Y comparten su folclor Así somos la gente del Istmo Pachangueros Y muy distinguidos Poquito a poquito Sentimos el calor Del embriagante de vino Y la cerveza con limón Así somos la gente del Istmo Pachangueros Y así lo vivimos Vamos a bailar Mis peña bonita Con tu rebote al cuello Dame la probadita Vamos a gozar Mis peña preciosa La bañadita luz Es tu cuerpo Salerosa Que rico está esto Bailando sobrecitos Allá los amigos Del Sagazón Y Chicobi Para el amigo Gil Y el águila Y también para los amiguitos Allá también El locotario Y Chicobi Para Berito Y Marbe Vaya Vamos a bailar Mis peña bonita Con tu rebote al cuello Dame la probadita Vamos a gozar Mis peña preciosa Y la bañadita luz Es tu cuerpo Salerosa Y para todos los grandes amigos Allá en San Juan y Chicobi La villa hermosa De los Chicobi Para que lo bailen Con tus amigos De Matías Romero Báilalo 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 Y el saludo va a la ventana, a la familia, a los caros, a los caros, a los caros, a los caros Vamos a bailar, con tu rebusto cuello, dame la probadita, vamos a gozar, ya vaya dinda luz a tu cuerpo salerosa Vamos bailando sabrosito, sabrosito, para siempre y por siempre, la número uno La cumbia que yo traigo es para que mueva la cocina, mueva la cocina, mueva la cocina La cumbia que yo traigo es para que no baile sola, mueve la cacerola, mueve la cacerola La cumbia que yo traigo es para que mueva la cocina, mueva la cocina, mueva la cocina La cumbia que yo traigo es para que no baile sola, mueve la cacerola, mueve la cacerola La cumbia que yo traigo es para que mueva la cocina Mueva la cocina, la cumbia que yo traigo es para que no baile sola Mueve la cacerola, mueve la cacerola ¡Sabrosito mi negra! ¡Oye cómo se goza! Para que no baile sola, para que no baile sola Mueve mamita linda el baile de la cacerola 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 ¡Gracias! 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 Pa' que no vayas sola, pa' que no vayas sola Mueve mamita linda el baile de la cacerola ¿Por qué no vayas sola? Mueve mamita linda el baile de la cacerola Mamita, márcale canelo He muerto los labios para no llamarte Me queman tus besos, me sigue tu voz Pensando que hay otro que pueda besarte Se llena mi pecho de raga y del dolor Y de la fiebre brutal de mi sangre Me llevo muy dentro, muy dentro de mí Te niego, te busco, te odio y te quiero Y tengo en el pecho un infierno por ti Te odio y te quiero Porque a ti te riego Mis horas amargas Mis horas de miel Te odio y te quiero Fuiste el milagro La espina que duele Y el beso de amor Por eso te odio Por eso te quiero Con todas las fuerzas De mi corazón Me muerto los labios para no llamarte Me queman tus besos, me sigue tu voz Pensando que hay otro Pensando que hay otro que pueda besarte Se llena mi pecho de raga y del dolor Prendí de la fiebre brutal de mi sangre Te llevo muy dentro, muy dentro de mí Te niego, te busco Te odio y te quiero Y tengo en el pecho un infierno por ti Te odio y te quiero Porque a ti te riego Mis horas amargas Mis horas de miel Te odio y te quiero Fuiste el milagro La espina que duele Y el beso de amor Por eso te odio Por eso te quiero Con todas las fuerzas De mi corazón Báilalo, báilalo, báilalo La unive Y tú también, Sandra Vaya picola Qué rico, camarón Qué rico, camarón Por eso te odio Por eso te odio Con toda la fuerza De mi corazón Para ser la cantelita De la vía de San Juan Y Chico Y Guajaca, México Sí, señor Y también Para los amigos allá En el barrio De la soledad Guajaca Sí, señor A bailarino A San Domingo Petapa Y baila Y vuelve con ustedes Paquito Paquita Muñoz Suéngale San Luisito Y la chula Y el palacito También Allá está Caquetagua Ándale Víctor Víctor Rostras Cumplero Por eso te odio Por eso te quiero Con toda la fuerza De mi corazón De mi corazón Y a gozar Y a gozar Recordar de volver a vivir Échale Y se parece Pero no es Música 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 A ti te canto dominganita porque eres dueña de mi querer Eres tan buena le das la calma le das alivio a mi padecer Eres trigueña dominganita yo te dedico mi inspiración Porque te quiero con toda el alma y tu consuelas mi corazón Y por las noches las estrellitas iluminando sin descansar Así tus ojos cuando me miran me iluminan mi caminar Eres bonita gotinganita eres la dueña de un dulce hogar Música Chetito Santiago López Música Zorrájate dejo, zorrájate y muévete Música Azúcar Música 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 Oye que sabor Oye que sabor Música Pero con quien Música Con supercalenda Música 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 Con mi canto original como el de la tierra mía Música Música Yo les trindo mi alegría para que puedan bailar Música Música Oye chaparrito Música 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 Hace el baile que yo les traigo Música Este es un baile para que lo baile Este es un baile que yo les traigo Este es un baile para que lo baile Se baila pegadillaotando Música Yendo a la cadera sus hombros a la cintura y tambien los pies Música Yendo a la cadera sus hombros La cintura y también los pies Haz el baile a un carnaviel Y ahora todos vamos a gozar Porque esto se baila así Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Pa' delante, pa' delante, pa' delante, pa' delante, pa' delante, pa' delante, pa' delante Ya vieron que fácil es A ver agarren a su pareja de la cintura Y si no encuentran la cintura saben que Pues entonces agárrense de la longuita Y el grito de las mujeres se baila así Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Pa' delante, pa' delante, pa' delante, pa' delante, pa' delante, pa' delante Pa' delante Papi Saltando Pa' atrás Pa' delante Pa' delante, pa' delante, pa' delante, pa' delante, pa' delante, pa' delante Y ahora llegó lo que ustedes querían bailar El baile del cuche macho ¡Pues! 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 exhaustion Y ahora llegó lo que intentó bailar El cuche macho, el cuche macho, el cuche macho, el cuche macho A mí me dicen... El cuche macho, a mí me dicen... El cuche macho Porque a todas me ando siando, porque a todas me ando siando Porque así hace el cuche macho ¡Muy chocito! ¡Anamarada! ¡Muévete! ¡Anda chiles! ¡Anda chiles! El cuche macho Soy yo El cuche macho Soy yo El cuche macho Soy yo El cuche macho A mí me dicen ¿Cómo? El cuche macho A mí me dicen ¿Cómo? El cuche macho Porque a todas me andojeando Porque a todas me andojeando ¿Quién te ojo? 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 Las manos al frente Vamos caminando Con mi domi sexy Con su cadera Así se baila el cuche macho Porque así hace El cuche macho Y ahora Vamos a enseñarles El baile De papalote El baile de papalote Se lo vamos a enseñar Y todos en esta fiesta Con gusto lo bailarán El baile de papalote Se lo vamos a enseñar Y todos en esta fiesta Con gusto lo bailarán Pa 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 Atención El baile del papalote se lo vamos a enseñar Y todos en esta fiesta con gusto lo bailarán El baile del papalote se lo vamos a enseñar Y todos en esta fiesta con gusto lo bailarán Pa, pa, papalote, pa, papalote, pa, papalote Pa, pa, papalote, pa, papalote, pa, pa, papalote Pa, pa, pa Eso Baila, baila del Yami Uno Y va Baila del Dime Muy bien mis amigos bailadores Ahora nos vamos de norte a sur Y nos vamos a bailar Como que si anduviéramos bien marihuanos Todos Atención Lo que les vamos a enseñar Ustedes lo harán Así Moviendo la mano para arriba Moviendo la mano para abajo Muevan la cabeza para arriba Muevan la cabeza para abajo Volando 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 Gracias Gracias Muchas gracias Nos vemos la oportunidad de compartir estos momentos de alegría Nos despedimos Con el cariño y el respeto de siempre La super familia Musical Lilastía Vámonos con otro bonito tema Con la número uno Supercalenda Show Surrácale Máster Máster Un, dos, tres, cuatro Sienta el sabor Con la número uno Supercalenda Show Así como llegas Te vas Bon, bon, bonita hora Que te dan por llorar Llorar De esta llora De este dolor Dolores vienen y van Pero en el amor Te vienes encima de mi vida Bon, bon, bonita manera De llegar Llegar a saber Tu boca crece Que serán las mentiras Que me das Algo sí que me suficiente dar Darme la cabeza Que ya está ancha Híncha del planeta Híncha del sol Suéltame la rienda De aquí me la coño Y el teléfono No es rindir Y mi corazón No da tontón Y mi esposo No tiene tontón Ya no eres Mi bon, bon, bon El teléfono No es rindir Y mi corazón No da tontón Y mi esposo No tiene tontón Ya no eres Mi bon, bon, bon Así como llegas Te vas Bon, bon, bonita hora Que te da por llorar Llorar De esta llora Este dolor Dolores vienen y van Pero en el amor Te vienes encima De mi vida Bon, bon, bon Esta manera De llegar Llegar a saber Tuvo que crecer Crecerán las mentiras Que me dan Algo sí que me supiste dar Darme la cabeza Que ya está ancha Híncha del planeta Híncha del sol Suéltame la rienda De aquí me la coño Y el teléfono No es rindir Y mi corazón No da tontón Y mi esposo No tiene tontón Ya no eres Mi bon, bon, bon El teléfono No es rindir Y mi corazón No da tontón Y mi corazón No tiene tontón No tiene tontón Ya no eres Mi bon, 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 bon Ya no eres Mi 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 bombón, bombón Ya no eres mi bombón Ya no eres mi bombón, bombón Ahora sí, voy a la buena aquí, mojaca Ódiame por piedad, yo te lo pido Ódiame sin medida, mi clemencia Ódiame por piedad, yo te lo pido Ódiame sin medida, mi clemencia Ódiame por piedad, yo te lo pido De acuerdo a la experiencia Que te encontro a su novia Con querida Ódiame por piedad, yo te lo pido Ódiame por piedad, yo te lo pido Si me odias quedaré Ódiame por piedad, yo te lo pido Pero te presenté De acuerdo a la experiencia Que tan solo se odiará Lo querido Que rico, maco Al igual que te ajudó Él es el flopiente Esa lo pido La mujer Bailada Ahí nomás, ahí bonitos aplausos para toda esa gente que se muestra disfrutando de la buena música Cementera Cruz Azul, Lagunas y amigos de los Almoloyas Vámonos con eso que suena y dice, márcale Canelo Vaya para ti con amor Adoro la calle en que nos vimos, la noche cuando nos conocimos Adoro las cosas que me dices, nuestros tratos felices, los adoro vida mía Adoro la forma en que sonríes, el modo en que a veces me riñes Adoro la seda de tus manos, los besos que nos damos, los adoro vida mía Y me muero por tenerte justo a mí, cerca muy cerca de mí, no separarme de ti Y es que eres mi existencia, mi sentir, eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche de amor Adoro el brillo de tus ojos, lo dulce que hay en tus labios rojos Adoro la forma en que suspiras y hasta cuando caminas, yo te adoro vida mía Adoro la forma en que sonríes, el modo en que a veces me riñes Adoro la seda de tus manos, los besos que nos damos, los adoro vida mía Y me muero por tenerte justo a mí, cerca muy cerca de mí, no separarme de ti Y es que eres mi existencia, mi existir, eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche de amor Adoro la seda de tus manos, los besos que nos damos, los adoro vida mía Y me muero por tenerte justo a mí, cerca muy cerca de mí, no separarme de ti Y es que eres mi existencia, mi sentir, eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche de amor Báilalo, báilalo, rico, rico Y me muero por tenerte justo a mí, cerca muy cerca de mí, no separarme de ti Y es que eres mi existencia, mi existir, eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche de amor Yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero amor Te adoro El mazo, éxito del señor Armando Manzanero, Musical Dinastía Que lindas las mujeres cuando saben bailar Que lindas las mujeres cuando saben bailar Que no te tomen pomos si se sabe meñar Que no te tomen pomos si se sabe meñar Con su faldita gorda se pone a modelar Con su faldita gorda se pone a modelar Ella se viste sexy, pa'l hombre vacilar Ella se viste sexy, pa'l hombre vacilar Con su faldita gorda se pone a modelar Con su faldita gorda se pone a modelar Ella se viste sexy, pa'l hombre vacilar Ella se viste sexy, pa'l hombre vacilar A mí me gustan todas, mi mujer especial A mí me gustan todas, mi mujer especial Pero me vuelven loco, las besas de chupar Pero me vuelven loco, las besas de chupar Oye Ale, ¿y con quién le estás gozando? ¡La caleta! ¡No! ¿Y de dónde? No, de aguacate Y chupa, que chupa Y chupa, que chupa Y baila, que baila Y baila, que baila Y bebe, que bebe Y bebe, que bebe Y goza, que goza Y goza, que goza Y chupa, que chupa Y chupa, que chupa Y baila, que baila Y bebe, que bebe Y bebe, que bebe Y goza, que goza Y goza, que goza Y goza, que goza Y goza, que goza Chupa, que chupa Y baila, que baila Y bebe, que bebe Y goza, que goza Chupa, que chupa Y baila, que baila Y bebe, que bebe Y goza, que goza Ok, 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 ok A ver mi gente con las manos arriba Y quien decía que caleta no tiene ritmo compadre Pues ahí les va esto y ya bajemos los pichirris Dice Moviendo la cadera, moviendo la cadera Moviendo la cadera, moviendo la cadera Moviendo la cadera, moviendo la cadera La cadera, la cadera, la cadera La cadera Y ahora, señoras y señores, el ritmo que contagia con la superfamilia musical dinastía Ya llega la comparsa muy conocida en el mundo entero Recorriendo los barrios con la alegría de los murgueros Llega con este ritmo, ritmo de murga muy popular Y que hace muchos años lo bautizamos Tuta Tuta Se viene Tuta Tuta, Tuta Tuta, Tuta Tuta Bailando el Tuta Tuta, Tuta Tuta, Tuta Tuta La murga Tuta Tuta, Tuta Tuta, Tuta Tuta Las zapatillas gastadas de bailar tanto por la avenida El bombo y los estandartes, mis compañeros en esta vida Es tradición de mi pueblo, herencia del negro que aquí llegó A ellos se los dedico, tocando el bombo con emoción Se viene Tuta Tuta, Tuta Tuta, Tuta Tuta Bailando el Tuta Tuta, Tuta Tuta, Tuta Tuta La murga Tuta Tuta, Tuta Tuta, Tuta Tuta Haciendo el Tuta Tuta, Tuta Tuta, Tuta Tuta Música Con la comarsa yo quiero bailar Y así las penas poder olvidar Bailo este ritmo de bombo y tambor Que es como mi corazón Se viene Tuta Tuta, Tuta Tuta, Tuta Tuta Bailando el Tuta Tuta, Tuta Tuta, Tuta Tuta La murga Tuta Tuta, Tuta Tuta, Tuta Tuta Haciendo el Tuta Tuta, Tuta 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 Música ¡Gracias! Con la comparsa yo quiero bailar Y así las penas poder olvidar Bailo este ritmo de pombo y tambor Que es como mi corazón Se viene tuta 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 tut Y nuevamente para ti La número uno Supercalenda Show No, no volveré, ya me cansé De mendigar, de suplicar amor Ya se acabó este rogar Aniquilaste mi ser y ahora yo No buscaré, no insistiré He castigado a mi corazón Que me molata por ti, que se olvide de ti Que piense más en mí Que tenga dignidad, que me deje acercar otro cariño Aunque la razón te gane corazón Déjala con su orgullo Tanto ruegas ahí Ese cariño no será tuyo Tanto ruegas ahí Ese cariño no será tuyo Que no me ames, que no me quieras Es que no se puede vivir de esta manera Ya no necesito dolor De esto ya he tenido bastante Ahora solo quiero amor De esto ya he tenido bastante Ahora solo quiero amor Y tú ya para bailar Y tú ya para bailar No, no volveré No, no volveré Ya me cansé De mendigar, de suplicar amor Ya se acabó este rogar Aniquilaste mi ser y ahora yo No buscaré, no insistiré He castigado a mi corazón Que me molata por ti, que se olvide de ti Que piense más en mí Que tenga dignidad Que me deje acercar a otro cariño Ahora que la razón te gane corazón Déjala con su orgullo Tanto ruegas ahí Ese cariño no será tuyo Tanto ruegas ahí Ese cariño no será tuyo Que no me ame, que no me quiera Es que no se puede vivir de esta manera Ya no necesito dolor De esto ya he tenido bastante Ahora solo quiero amor Que no me ame, que no me quiera Es que no se puede vivir de esta manera Ya no necesito dolor De esto ya he tenido bastante Ahora solo quiero amor De esto ya he tenido bastante Ahora solo quiero amor Mambito Dale mamón Dale mamón Así, así, así Zorraja de pastel Que no me ame, que no me quiera Es que no se puede vivir de esta manera Ya no necesito dolor De esto ya he tenido bastante Ahora solo quiero amor De esto ya he tenido bastante Ahora solo quiero amor Y para siempre y por siempre La número uno ¡Ahí! Suave tu mami Suave tu mami Suave tu mami Y esto va para San Juan y Chicovi ¡Gózalo Géz! ¡Anda Quis! ¡Anda Quis! ¡Anda Quis! ¡Anda Quis! ¡Anda Quis! ¡Anda Quis! ¡Gracias! 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 ¡A bailar, a bailar! Y a gozar con la superfamilia Musical Dinastía ¿Quién es? ¡Joquito Muñoz! Para todo el mismo desde Guajepecua, acá ¡Hey! ¡Gracias! 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 Sigue bailando Al ritmo de cumbia Con la número uno Supercalenta Y el carguero goces En Estación Sarabia Goza Ay, al sonar los tambores Esa negra se amaña Y al sonar de la caña Ay, va negrando a sus amores Esa negrona soledad En la que goza mi cumbia Esa negra sabe mucho que caramba Con su pollera colorada Por eso le digo, mi negrita linda, ven pa' acá Con su pollera colorada Así nomás, con su pollera colorada Con su pollera colorada Y esa negra sabe mucho que caramba Con su pollera colorada Y aquí vaya como la cosa con el nar Con su pollera colorada Por eso le digo, mi negrita linda, ven pa' acá Con su pollera colorada Así nomás, con su pollera colorada Con su pollera colorada Y esa negra sabe mucho que caramba Con su pollera colorada Y aquí vaya como la cosa soledad Con su pollera colorada Con su pollera colorada Y aquí vaya como la cosa soledad 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 Él tiene los ojos negros Ella es dulce como miel De la cabeza a los pies Y ese triunfo me lleva a la canción Perro del amor Arriba vaca vieja que me voy Con la vaca vieja Arriba mi vaquita que te traigo hierba Pa' comer Con la vaca vieja Allá arriba, arriba mi vaquita que me voy Con la vaca vieja Yo no tomo caña Que la tumbe el viento Yo no tomo caña Que la tumbe el viento Que la tumbe Juana 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 Sigue la cumbia Oye Sabor Muchacho baila en la cumbia Porque la cumbia Juana Cumbia, cienaguera Que se baila sobre zonas Vamos a bailar la cumbia Porque la cumbia Juana Pero la bailar en Santa Marta Barranquilla en toda la zona La cumbia, cienaguera Que se baila sobre zonas Vamos a bailar la cumbia Porque la tumbe Emociona Suadezona, suadezona Suadezona, suadezona La cumbia, cienaguera Que se baila sobre zonas Vamos a bailar la cumbia Porque la cumbia emociona Vemos la bailar en Santa Marta Barranquilla en toda la zona La cumbia, cienaguera Que se baila sobre zonas Vamos a bailar la cumbia Porque la cumbia emociona Suadezona, suadezona Suadezona, suadezona La cumbia, cienaguera Que se baila sobre zonas Vamos a bailar la cumbia Porque la cumbia emociona Cumbia, cumbia Dale chato, dale chato Oye, oye Vamos a Siente sabor Y este mandito Se lo tocamos Que bonito lo bailaron Que bonito lo disfrutaron Mi gente Así es que vamos a enviar Este tema que nos están solicitando Para todos Música Sola, sola Este tema para todas las coquetas Conocida por el parque Una linda muchachita Acompañada de unos cuates Ofreciendo una miradita Con su mirada de coquetas Y su mirada en mi falda Caminando por la banqueta Provocando ser deseada Sola, sola Busca, pausa y sola En la bola Busca la papacho Ella sola Busca sube son rassi Sola, sola Busca pausa y sola En la bola Busca la papacho Ella sola Busca sube son rassi Y vea su luz oficial Para la gente bonita Del barrio de la soledad Gózale rico Severiano Sánchez Y familia Sola, sola Busca pausa y sola En la bola Busca la papacho Ella sola Busca sube son rassi Sola, sola Busca pausa y sola En la bola Busca la papacho Ella sola Busca sube son rassi Sabrosito Ándale 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 profe Ándale profe Ándale profe Y échame el mambo Y échame el mambo Dinaz DINASILA Sola, sola Busca pausa y sola En la bola Busca la papacho Ella sola Busca sube son rassi Sola, sola Busca pausa y sola En la bola Busca la papacho Ella sola Busca sube son rassi Y esto fue Para todas las coquetas Sola, sola Busca la papacho Y esto fue Sola, sola Busca la papacho Y esto fue Sola, sola Hey, hey Rico, sabrosito Paisana Hey, hey Y para todo el mundo De Guadalajara En Guajapa Para que la goce La patrona La número uno Leticia Jarnas Y así la gozan Las chuanas Y de las chuanas Desde Guadalajara Y esto se baila Agarrando las anaguas Y moviendo los hombros Y que suena la maripa Samuel Ramírez Zafariado sabroso Baila profesor Oscar García López Mena Saca los llamadores Y ahora todo el mundo Sancando los pañuelitos Con los pañuelos arriba Que nos vamos hasta la costa Y en la costa se baila Sabroso Sabroso Bonito Pinotepa No soy joveno Te estoy cantando Porque nací en tu tierra La morenita Que estoy amando Bonito Pinotepa No soy joveno Te estoy cantando Porque nací en tu tierra La morenita Que estoy amando Me gustan tus mujeres Por eso que no sepa Yo seguiré cantando Viva la costa Por Pinotepa Me gustan tus mujeres Por eso que no sepa Yo seguiré cantando Viva la costa Con Pinotepa Y eso para que la goce El barrio de la soledad Oaxaca Ey, 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 ey Me gustan tus mujeres Por eso que no sepa Yo seguiré cantando Viva la costa Con Pinotepa Me gustan tus mujeres Por eso que no sepa Yo seguiré cantando Viva la costa Con Pinotepa Baila, 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 baila Baila, baila Baila, baila, baila Baila, baila, baila Baila, baila, baila Baila, baila, baila ¡Baila los ricos, paisana! ¡Baila los ricos! ¡Sabrosos! ¡Sabrosos! Señoras y señores, rápidamente nos vamos hasta la región del Papaguapan y en la región del Papaguapan se baila con las manos arriba al ritmo del baile de las piñas. ¡Zorrájale! ¡Máster! ¡Hey! 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 Con las piñas arriba, con las piñas arriba, todo el mundo bailando eso. ¡Hey! Así, así, así. Con las manos arriba, con las manos arriba eso. ¡Así, así, así! Todo el mundo con las manos arriba, con las manos arriba eso. Con las manos arriba de todo el mundo. Izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. ¡Eso, todo el mundo bailando eso! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Mira cómo lo votan la gente de la final! ¡Hey! 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 No me bajen la mano, no me bajen la mano. Todo el mundo con las manos arriba, con las piñas arriba eso. ¡Así, así, así, así! Ahora señora, ahora señora, vamos a trabajar el abdomen. Vamos a trabajar el abdomen. Todo el mundo con las manos arriba, con las manos arriba eso. Arriba, abajo. Arriba, abajo. ¡Arriba! Arriba, abajo. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Arriba, abajo. ¡Vamos, vamos, vamos! Arriba, abajo. Arriba, abajo. ¡Vamos, vamos, vamos! Arriba, abajo. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Arriba, abajo. ¡Hey! Ahora sí, señoras y señores, nos vamos hasta la región de la sierra. Y ahí se baila con puro sabor. ¡Ole! Arriba, abajo. ¡Vamos, vamos! Arriba, abajo. Bailando, bailando, bailando eso Adiós, mi dulce amor, te esperaré por si decides volver Adiós, mi dulce amor, que tengas suerte en tu navegación Que ahí entre espumas logres comprender que estoy viviendo un infierno sin ti Quisiera saber si estás pensando lo mismo que yo Si están tus ojos llorando por mí o solo queda un recuerdo de ti Dejaste en mí, imagen divina, dejaste en mí, risa de niña Dejaste en mí, con risas que no olvidaré Te esperaré, con lágrimas y alto te esperaré Gracias de verte te esperaré, amor decidé volver Vuelve lo que te llevaste, chiquita Ay, musical dinastía Dinastía Adiós, mi dulce amor, que tengas suerte en tu navegación Que ahí entre espumas logres comprender que estoy viviendo un infierno sin ti Quisiera saber si estás pensando lo mismo que yo Si están tus ojos llorando por mí o solo queda un recuerdo de ti Dejaste en mí, dejaste en mí, con risa de niña Dejaste en mí, con risas que no olvidaré Te esperaré, con lágrimas y alto te esperaré Gracias de verte te esperaré, a volver si devolver Es tuyo, Yeyo Ramírez Rico Dejaste en mí, imagen divina Dejaste en mí, risa de niña Dejaste en mí, risas que no olvidaré Te esperaré Te esperaré, con lágrimas y alto te esperaré Con ansias de verte te esperaré Amor de ti devolver Por lágrimas y llanto te esperaré Amor Como te quiero, como te quiero Almas para conquistarte Corazón para conquistarte Quierirte Y vida para vivirla Junto a ti Corazón para conquistarte Corazón para conquistarte Cuando te vi, pero si te diré, que yo me enamoré Y tus hermosos ojos, con labios rojos, que no lo olvidaré Hoy esta canción que lleva, alma, corazón y vida Esas tres necesitas nada más te doy Como no tengo fortuna, esas tres cosas te ofrezco Alma, corazón y vida y nada más Alma para conquistarte, corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti, amor Alma para conquistarte, corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Recuerdo aquella vez, cuando te conocí Recuerdo aquella tarde, pero no recuerdo cuando te vi Pero si te diré, que yo me enamoré Y tus hermosos ojos, con labios rojos, que no olvidaré Hoy esta canción que lleva, alma, corazón y vida Esas tres necesitas nada más te doy Como no tengo fortuna, esas tres cosas te ofrezco Alma, corazón y vida y nada más Alma para conquistarte, corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti, amor Alma, alma para conquistarte, corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Hoy, 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 hoy Listo, sabrosido Y el cacerrillo y el sabor, que perdurará para siempre Alma para conquistarte, corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti, alma, amor Alma para conquistarte, corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti ¡Santroso! En el barrio La Soledad, Gonzala, Álvaro Bosa, su familia Donatín Oaxaca, Miguelito Rueda ¡Oy! 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 ¡Oy Alma para conquistarte, corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti, ando de amor Alma para conquistarte, corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Música Y nos vamos ¡Ey! Ahora sí, vamos a enviar este bonito tema, rápido, máster ¡Calla! Recuerdo al señor de señores ¡Juan Gabriel! Música Porque esta decepción me ha dejado un mal sabor Me ha quitado el valor de volverme a enamorar Ya jamás te lo besaré En nadie me fijaré No me vuelvo a enamorar Música No me vuelvo a enamorar Totalmente para qué Si la primera vez que entregué mi corazón Me equivoqué No me vuelvo a enamorar Porque esta decepción me ha dejado un mal sabor Me ha quitado el valor de volverme a enamorar Ya jamás tropezaré En nadie me fijaré No me vuelvo a enamorar Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me he enamorado Me he enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado Yo le dije que no Yo le dije que no Soy honesto con ella y contigo A ella la quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres Seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferdes Ya no te aferdes Imposible Ya no te hagas Ni me hagas Ni me hagas más daño Ya no Tú bien sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca Ya no seguías Ya no seguías de mi enamorada Más luego te fuiste Y que regresabas No me dijiste Y sin más nada ¿Por qué? No sé Pero fue así Así fue, así fue, así fue Para qué me haces llorar Que no ves Cómo te quiero Para qué me haces sufrir Que no ves Que más no puedo Y nunca Nunca había llorado Y menos De dolor Y nunca, nunca, nunca había tomado Y menos Por tu amor Por qué me haces llorar Y te burras de mí Si sabes tú muy bien Que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachar Al no saber de ti Que sepan todos que hoy tomé Y que hoy me emborraché Por ti A bailar Un musical La esquina La esquina La esquina La esquina La esquina baila Y obvio Y barco El caballero ¡Anda! ¿Por qué me haces llorar Y te burlas de mí Si sabes tú muy bien Que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachar Al no saber de ti Que sepan todos que hoy tomé Y que hoy me emborraché Por ti Y también con dedicatoria Para la profesora David Díaz Villa Gómez Y ya para que los hay El amigo William López Trotismo ¡Faya! Familia Aragón Arande ¿Por qué me haces llorar Y te burlas de mí Si sabes tú muy bien Que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachar Al no saber de ti Que sepan todos que hoy tomé Y que hoy me emborraché Por ti Por ti Y para ti con amor Rosy Hernández ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! ¡Qué sabrosura musical! ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! 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 ¡Qué bárbaro, qué bárbaro, qué bárbaro! ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! Y estás bailando y gozando Con el primer grupo Pásala Francisco I Estilo, estilo para bailar ¡Rosso! ¡Rico! 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 Y acción, y acción Gracias por ver el video